DJ Octavio, dictando Cátedra de Música y Sonido El Tiango y Vino de Oriente, lleno de lindos colores El Tiango y Vino de Oriente, lleno de lindos colores Los trago revés señores, para que goce la gente Los trago revés señores, para que goce la gente Me voy a guarachar, me changui 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 Mi abuelita se subió en una mata de espita Mi abuelita se subió en una mata de espita Cuando venía para abajo se le rompió la pezuña Cuando venía para abajo se le rompió la pezuña Me voy a guarachar, me changui Permita a Dios que cayera con aguacero de vino Permita a Dios que cayera con aguacero de vino Rica carne de cochino y que nadie se muriera Rica carne de cochino y que nadie se muriera Me voy a guarachar, me changui Una vieja se comió dos mil doscientos abacates Una vieja se comió dos mil doscientos abacates Y por la nochecilla pum pum que se rompe el catre Y por la nochecilla pum pum que se rompe el catre Me voy a guarachar, me changui 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 Me voy a guarachar,� me anima Me voy a guarachar, me changui Me voy a guarachar, mefit Me Hallujan Me iba a guarachar, me Events Me hag也 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!